Bienvenidos a los podcast de patología oral. Aprovechemos esta instancia para compartir nuestro conocimiento, experiencias e inquietudes en torno a esta área del saber que es la patología oral. Sean todos bienvenidos. Audio número 1. Trastornos relevantes por sitio anatómico. Fundamentos y estrategias para abordar esta serie. Hola a todos. Hablar de trastornos relevantes siempre tiene algo de subjetivo por parte de quien hace uso de esta categoría. En esta serie nos basaremos en dos criterios para sostener tal condición. Trastornos que debemos de reconocer dada su mayor frecuencia epidemiológica y trastornos que se caracterizan por presentar una clínica sintomatológica aguda. Hablar de cuadros frecuentes nos acerca al concepto de lesiones de mayor prevalencia. Esto implica dos reflexiones necesarias que creo importante destacar. Por un lado, son los problemas que más padece la población, nuestra comunidad. Y por otro, se reconocen como trastornos que muy probablemente tendremos que enfrentar para cuando un paciente llega a nuestro servicio clínico y nos consulte por algo que pueda tener o bien, entre comillas, sencillamente podamos detectar luego de un examen físico de rutina. En cuanto a los cuadros agudos, todos tienen en común su aparente rápida evolución, ser intensamente dolorosas y, en ocasiones, poder llegar a presentar fiebre o compromiso de otras regiones anatómicas. Dado a las distintas posibilidades que las puedan explicar, a la alta confusión que regularmente ocurre para llegar a plantear su diagnóstico y a la necesidad de dar un manejo oportuno, consideramos necesario darle un espacio dentro de esta categoría de trastornos relevantes. El saber reconocerlos lo planteamos como un deber transversal para todo profesional odontólogo y no solo reconocerlo, sino que también saber examinar y evaluarlo clínicamente, saber completar su evaluación con la indicación de exámenes imaginológicos, funcionales o serológicos cada vez que sea pertinente, saber tratar su urgencia para cuando corresponda, derivar de manera indicada y, lo principal, saber explicar al paciente su situación de salud, así como de la eventual evolución, riesgos y o potenciales complicaciones que podría llegar a tener. Describiendo la estrategia Con todos estos desafíos por enfrentar, es necesario que como profesionales desarrollemos competencias semiológicas y seamos capaces de retener los conceptos suficientes que nos permitan, entonces, ir planteando los diagnósticos por los que podamos ser consultados o enfrentados en alguna rutina clínica. Siempre pensando en una forma de cómo ir reteniendo estos conceptos referentes al manejo clínico para construir un diagnóstico, la orientación que sugerimos para facilitar el aprendizaje la centramos en tres aspectos esenciales. Primero, reconocer el comportamiento biológico de las lesiones, es decir, identificar los estereotipos de los modos en cómo se presentan y desarrollan en su historia natural los distintos tipos de trastornos que podamos reconocer. Segundo, saber desarrollar una buena semiología, esto es, el poder describir e interpretar los signos y síntomas al momento del examen físico, así como también interpretar aquellos antecedentes que pueden resultar de la pesquisa durante la anamnesis. Y tercero, reconocer, según criterios topográficos, aquellos trastornos que suelen afectar predominantemente los distintos sitios anatómicos que encontramos en el territorio bucomaxilofacial. La integración de estos aspectos permitirán al clínico disponer de herramientas suficientes para que pueda realizar una buena aproximación al diagnóstico por el cual pueda ser requerido. Abordando la patología según criterios topográficos Para el reconocimiento de los trastornos según topografía, debemos identificar las áreas en las que podemos subdividir el territorio bucomaxilofacial. En este audio, y para no hacer un listado de los sitios, iremos hablando directamente de cada zona con el correspondiente grupo de trastornos que sugerimos tener presente por su frecuencia o relevancia clínica. Te podrás apoyar en el banco de imágenes disponible en mi sitio. Si no puedes ahora revisarlos, entonces tendrás que ir interpretando las referencias semiológicas que iremos apuntando. Por ser la puerta de entrada a nuestra área de trabajo, en esta secuencia partiremos hablando de los labios y la piel peribucal. Labios y piel peribucal Visualicemos los siguientes reparos anatómicos. El vermellón labial, el límite mucocutáneo, la piel peribucal y las comisuras labiales. El vermellón labial corresponde a aquella zona que le confiere el color al labio probamente tal, siendo homogéneamente rosa, su consistencia es blanda a la palpación. El límite mucocutáneo es nuestra referencia para diferenciar la mucosa labial de la piel propiamente tal. Este límite debe estar bien definido y también se le llama límite del vermellón. Las comisuras son los pliegues donde se unen el labio superior con el inferior. La piel peribucal es la zona donde también crece el bigote y la barba y donde encontramos los surcos labiogeniano y la línea de marioneta. Los trastornos que revisaremos en este audio son La equilitis actínica, la que compromete la totalidad del vermellón labial La lesión vascular del adulto, que aparece preferentemente en el adulto mayor afectando de manera focalizada el vermellón del labio La equilitis angular, que afecta a una o ambas comisuras El herpes residivante, que afecta a la piel peribucal pudiendo llegar a comprometer parte del vermellón también El impético, con el que es necesario hacer diagnóstico diferencial con el herpes residivante para cuando se presenta en la piel peribucal Y la equilitis por trastornos inmunitarios Que si bien no es muy frecuente ni existe una denominación acordada Es necesario tenerla presente porque puede acompañar a cuadros más complejos como el lupus eritematoso o el eritema multiforme menor Una de las lesiones que suele afectar en el vermellón labial es la equilitis actínica Esta afecta principalmente a personas adultas expuestas al sol Clínicamente, se presenta como una lesión nodular la cual se extiende de comisura a comisura Su consistencia es firme, como si estuviésemos palpando una estructura gomosa y altera la coloración del labio dándole un aspecto blanco moteado Presenta fisuras y gritas verticales y suele borrar el límite mucocutáneo Dentro de los antecedentes relevantes a destacar está la condición sine qua non de exposición a radiación solar Las situaciones en las que se puede dar esta condición es muy variada La encontramos en trabajadores como pescadores, vendedores ambulantes, camioneros, agrónomos y temporeros También en adultos mayores que se dedican al cuidado de su jardín y en personas que gustan de largas jornadas para tomar un tono bronceado Además de su relativa frecuencia, desarrollar la capacidad de detección está en que es una lesión que puede evolucionar a carcinoma espinocelular La ulceración asintomática y de mal aspecto puede ser sugerente de malignización La quelitis actínica se da principalmente en el labio inferior pero en ocasiones puede llegar a afectar a ambos labios La lesión vascular del adulto es un nombre que estamos proponiendo acá y que en otros lados es llamada hemangioma traumático o malformación vascular pero que aparece en la adultez El término es confuso y no existe acuerdo Por eso nos apoyamos en el concepto de lesión el cual es más tolerante y resistente a cualquier interpretación mientras se va entendiendo la verdadera naturaleza de su comportamiento Aparece en el vermellón labial a edades avanzadas y es absolutamente asintomática Siendo redondeada, la mayor de las veces es simétrica de color violáceo o azul y con diascopía no siempre positiva De crecimiento muy lento puede medir desde un par de milímetros hasta lograr dimensiones cercanas al centímetro En ocasiones parece autolimitarse Por su naturaleza vascular y por la eventual necesidad de hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones nodulares clínicamente se puede uno apoyar realizando una maniobra de punción-aspiración para complementar la valoración clínica La quelitis angular corresponde a aquella erosión o ulceración que afecta a una o ambas comisuras Causa malestar mantenido, muchas veces surente el cual se exacerba al momento de requerir abrir la boca como al comer por ejemplo o ante comidas irritantes o ácida Esta ulceración suele acompañarse de zonas costrosas y otras hiperplásicas Se entiende como una infección oportunista por candia o por stafilococo razón por la cual uno debe de indagar en la condición que está propiciando el desarrollo de la misma que por lo general es una deficiencia nutricional Habrá que indagar en si efectivamente se encuentra con alguna habitaminosis o arrastrando algún tipo de anemia En esta condición la mejor forma de recuperar al paciente es mejorando estos parámetros Considerar un hemograma y un perfil bioquímico debería ser parte de la rutina de evaluación Muchas de las veces hemos encontrado quelitis angular en personas con anemia asociada a problemas gastrointestinales crónicos Pacientes en dietas vegetarianas Estudiantes universitarios mal alimentados Dietas para bajar de peso Y en mujeres con anorexia o bulimia Si bien la quelitis angular es en sí un diagnóstico nuestra sugerencia es interpretarla como un signo de un cuadro mayor el cual hay que pesquisar Junto a las maniobras propias para completar su evaluación Para su manejo se suele complementar cremas en base a corticoides y antibióticos En la región de la piel perioral el herpes residivante labial sí que es una lesión frecuente de pesquisar ya sea directamente observándola o lo que puede resultar de una anamnesis en cuanto a la historia de aparición Suele presentarse en la piel perioral y o en el vermellón labial Tengamos presente que también la podemos observar en la mucosa intrioral como paladar, encía o mucosa lingual Con una clínica muy característica lo primero que aparece es el malestar orente con ausencia de signos clínicos evidentes Este malestar suele extenderse algunas horas aun cuando este rango es variable A esta fase se le llama fase prodrómica Luego aparecen pequeñas y múltiples vesículas las que en horas terminan confluyendo para dar forma a una ampolla La zona afectada se siente tensa la mayor de las veces A la secuencia de malestar, vesículas y ampolla le sigue una fase costrosa que ocurre una vez que se rompe la ampolla Todo esto dura un periodo relativamente corto de 1 a 3 días La fase costrosa se extiende hasta completar la cicatrización de la zona afectada extendiéndose por 5 a 7 días más El término de recurrencia se debe a que vuelva a aparecer en el mismo sitio en periodos donde las defensas se encuentran disminuidas después de una gripe fuerte, episodio de estrés o de largas exposiciones al sol El herpes residente labial es la expresión de la infección por virus herpes simple del tipo 1 o 2 El manejo con aciclovir o balaciclovir son bastante efectivos para controlar la aparición de las recurrencias La condición está en comenzar su administración al inicio de la misma es decir, durante la misma fase prodrómica Para cuando se interviene en ese momento, se puede lograr evitar que el cuadro se desarrolle El impétigo, cuando ocurre la región perioral, puede llegar a confundirse con una lesión por herpes Ahora bien, hay algunas características que permiten individualizarla y diferenciarla del cuadro herpético Siendo una lesión úlcera costrosa, en el impétigo la picazón no cede Cede a principalmente menores de edad Dada a la necesidad de rascarse, este mismo gesto facilita su extensión a regiones vecinas Clínicamente, se observan vesículas y pústulas en conjunto a una costra color amarillo o ámbar Suele haber exposición del conjuntivo y una historia superior a 7 días de evolución Esta debe ser tratada con antibiótico irresistente a la penicilinasa Dado que la lesión se explica por una infección causada principalmente por el estafilococo aureus Y que se origina luego de heridas en la piel, mordidas o picadas de insectos que se sobreinfectan La queilitis por trastornos inmunitarios es una condición genérica que puede caracterizar a cuadros Como el eritema multiforme, el lupus eritematoso, el pénfico vulgar o el pénfico paraneoplásico Entre otros tantos de naturaleza inmunitaria En estos trastornos, el labio puede llegar a desarrollar extensas úlceras, todas muy dolorosas En este tipo de circunstancias, es necesario completar la evaluación clínica del resto de la mucosa bucal Y la piel del resto del cuerpo, en busca de lesiones, marcas o cicatrices asociadas a eventos similares Buscar lesiones del tipo vesiculares y ampollosas, exantemas, costras En la historia clínica, habrá que indagar acerca del momento de su aparición Su asociación a eventos, comidas o ingesta de medicamentos En el caso del eritema multiforme, el vermellón se observa costroso y ensangrentado En la historia clínica, no es raro encontrar antecedentes de diagnóstico de herpes o gingivo-estomatitis herpética Si bien, en algunos momentos puede ser justificada la confusión Periodos con extensión superior a 10 días o terapias fracasadas de aciclovir Deberían de hacernos sospechar de una naturaleza distinta al herpes Aun cuando el eritea multiforme, el lupus eritematos, el pénfico vulgar o el pénfico paraneoplásico son cuadros distintos Todos tienen en común la respuesta inmune exacerbada con consecuente daño tisular Esta queilitis que ahora revisamos no es específica ni diagnóstica Pero sí orientador ante la naturaleza inmunitaria de la causa que la provoca Completar con un hemograma, un perfil bioquímico y la pesquisa de autoanticuerpos Deberían ser parte del manejo diagnóstico Considerar una biopsia perilesional puede ser orientadora también para la aproximación al diagnóstico Comenzar el tratamiento de la fase aguda con corticoides en su forma tópica o sistémica Debería de ser un recurso a considerar Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.rodrigofuentespatologioral.cl Y visitar nuestro blog en donde puedes hacernos llegar tus comentarios, dudas y sugerencias Muchas gracias y será hasta la próxima Gracias por ver el video